Bueno, aquí en Puerto Banu hay dos joyas que destacan. Una es la joyería de mi querida Noelia y otra es la gastronomía en el gaucho. ¿Y cómo empezó la temporada? Yo soy muy curiosa y quiero saber qué platos van a cambiar esta temporada. Aunque me imagino que habla platos que son los clásicos y que eso no puede cambiar y que siempre va a permanecer en la carta. ¿Es así, no Humberto? Es así, Helenita. La verdad es que me ha gustado tu razonamiento porque más allá de todo, nosotros ya tenemos, la verdad, después de cuatro años que estamos abiertos con el gaucho, ya cuando queremos cambiar un plato ya la gente viene y hasta se enojan algunos, ¿sabes? Ah, no, yo quería, pero ¿por qué sacaron este? Ya tenemos nuestra clientela, gracias a Dios, ¿no? Habitual. Y vienen a por su plato, así que de cambiar no pienso cambiar nada. La innovación del bacalao, vamos, yo creo que ha sido todo el verano pasado comiendo su plato, que habías inventado tu adentro. Y yo lo pido, claro, claro, yo lo pido y lo como y me encanta. Nada más que uno cuando pide pescado es como para hacer dieta, ¿verdad? Dieta es como tiene crema, todo no es para dieta. Mi esposa y mi hijo me han dicho que estoy gordito, así que estoy haciendo dieta. La persona que está así de buen meditar, dice que son más felices y tienen mejor carácter y lo podemos comprobar contigo. Yo creía que vos me lo decías, no, cuando yo estoy haciendo dieta me quiero morir, soy el hombre más infeliz del mundo, sí. Lo hago por amor, como Jesús, por amor. ¿Los nuevos platos que se incorporan a la carta? Hemos incorporado, sí, hemos incorporado, bueno, ya lo conoces vos, el año pasado ya incorporamos el pulpo con puré fino y hierra. Hemos incorporado también el pulpo a la gallega, filete de dorada limpia también, con alajillo que sale muy rico. Pero la novedad de este año, que me piden muchísimo, ¿sabes? Que innoven un poco sobre las hamburguesas. La gente, hamburguesas fanáticas y muchos me decían, porque nosotros teníamos dos hamburguesas que eran formidables, pero parece una tontería, pero la gente quiere cambiar un poco en eso, ¿sabes? Entonces hice unas hamburguesas de pescado, unas hamburguesas que son de merluza, de medallones de merluza. Hice unas hamburguesas de gamba que son riquísimas, con ensalada americana y salsa rosa, que son una pasada, no sé. Podés probarla hoy, si querés, te va a encantar. Y de soja, para aquellos que me piden algo de hamburguesa, es una hamburguesa vegetariana sola, como algo raro y de otro mundo. Pero es que sí hay hamburguesa vegetariana. ¡Qué maravilla! Una maravilla, una maravilla. ¿Para todo el verano, toda la temporada? Todo el verano, sí. Y aparte no es tan cara, porque hemos decidido hacer, como muchos son adolescentes, los que vienen a comer y piden una hamburguesa, puede costarle, hemos hecho un combo, hamburguesa, Coca-Cola y patatas fritas, que alrededor de los 14 euros, que sale muy bien. O sea, que si viene alguien y pide solo la hamburguesa y lo que sea, puede comer en Puerto Banu, súper bien. Bueno, ¿y eso le gusta a los niños, a los mayores? Claro. Yo soy fanático de la hamburguesa de pollo. Riquísima, no sé qué rica que es. Muy, muy rica. Y también tenemos una de pelluga de pavo, que va con mostaza y miel, y pepino y mostaza y miel. Unas cosas muy, muy interesantes. Pero aquí la verdad es que siempre tu casa se come muy bien, los platos son abundantes con sus guarniciones, y aquí la verdad es que no nos vamos nunca con hambre. Bueno, esa es la idea. Mira, cuando vos vas a Argentina, esa es... Sí, verdad, esa es la idea. Yo creo que la gente valora más el quedarse satisfecho y no valora tanto el precio. Yo prefiero que te vayas con una indigestión, que te vayas con una indigestión a irte con hambre. No, eso en Argentina no, porque vos... ¿Fuiste a Argentina alguna vez? Te toca, no, te toca. Cuando me jubile me voy a dedicar. Bueno, si vos vas por Argentina, te dicen, hola, hola, ¿cómo te... Elena? Elena, bueno, ven Elena, voy a mi casa, asado, invitamos a los amigos, y inmediatamente se arma una barbacoa, el famoso asado argentino, sea el día que sea. Bueno, la verdad me gustaría... Y ahí... Mucho o nada. No, 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 cuando la carne así echa a la parrilla, eso no engorda, eso se va a ir toda la grasilla y... No, engorda el que lo come. Bueno, tu querida esposa Noelia, que a mí me gustaría, Noelia, preguntarte una cosa. ¿Cómo puedes tener ese cuerpazo con esta gastronomía? Nos tiene que decir en qué consiste, ¿verdad? Comer bien, comer bien. No sé qué come, que yo la he visto a comer, pero come cosas muy ricas, muy sanas, como lo que hay aquí siempre en tu casa. No paro, soy madre, empresario... Esposa... Esposa... Y yo soy padre, empresario, esposo y engordo. Y yo no sé, como telepaña, no sé, no paro, no paro. No paro y la verdad que no hago nada. Ahora mismo no me da tiempo. Debería, ¿no? Un poquito para... Claro, por la endocrina y la dopamina. Pero es verdad que es mi tipo de metabolismo porque creo que quemo muchas calorías. Bueno, también es verdad que dentro de vuestra carta también hay un gran surtido de ensaladas, todas deliciosas y cuando hemos quedado con Neolita, así que ella se pide una buena ensalada y... Es verdad, es verdad, sí, es verdad, es verdad. Gracias a mi mamá que cocinaba muy sano, por eso intentamos siempre a nuestro hijo darle comida sana. Cuando tiene una conducta de comida, luego come cosas grasosas, es imposible. ¿No le gusta? Increíblemente a mi hijo no le gusta la carne. Dice, ¿por qué hay que matar animalitos para comer? No quiere carne. Le gusta, es verdad, hay de todos que nos gusta mucho la carne, que son más que animalos. Bueno, y si no, pues ya sabéis que tenemos que ir además a la nueva heladería que está en el centro de Marbella y que creo que tiene unos helados deliciosos con una marca auténtica vuestra que es... Eso te tengo que decir yo, una cosita y después te lo paso con mi mujer, que es la especialista en los helados. Nosotros fabricamos nuestros proveedores. No hemos hartado de vender helados que no estábamos de acuerdo con la calidad o con lo que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Entonces, en un momento, vos ya nos conocés a nosotros, no tenemos miedo a nada, dijimos, vamos a fabricar los helados y vamos a hacer los mejores helados. Y están saliendo de lo mejor, de lo mejor. Falta, por supuesto. Realmente son gelatos, gelato italiano, no es helado. Ahí te lo explico. Sí. Bueno, yo probé los dos días que coincidimos uno de pistacho, que qué delicia, es que era auténtico pistacho, es que era no es... No, no, es que bueno, es un sucedáneo de ahí de pistacho, no se sabe ni pistacho ni nada, pero es que ese era... No, no. Yo creo que hay que adaptarse a las nuevas tendencias y las nuevas tendencias son natural, con mucha calidad, entonces eso es lo que nosotros queremos en nuestro helado. Y por eso nos vamos al gelato, no porque el helado sea malo, sino porque el gelato es más natural, lleva mucho más materia. Por ejemplo, el mango es 90% mango, es puro mango. Mango, la fresa igual. No sé lo que es un sabor. Luego lleva los estabilizadores, claro, pero y azúcar no lleva nada, solo la pulpa pura. Qué maravilla. Bueno, después de esta comida, a tomarnos un heladito aquí en Puerto Manu y en el centro. Es muy importante cambiar el concepto de lo que es un helado, porque antiguamente para estabilizar los helados se hacía con azúcar, pero ahora con la nueva maquinaria, con la nueva tecnología, se puede hacer los helados sin ponerle nada de azúcar, solo el producto sin azúcar. Entonces se mantiene tal cual. Y ya, por ejemplo, si te toma el de manzana, te tomarte una bola de helado de manzana, ¿cómo comerte una manzana? Increíble, ¿no? Pues ya sabemos que hay dos, uno en el centro de Marbella y otro aquí, o sea, que es lo que nos coja más a la mano. ¿Cómo querés que no engorde, por Dios? El helado, el helado, el helado. Comete los sorbetes que no llevan azúcar. Pero qué gracia tiene. Ah, de verdad, bueno. Tenemos que hacer una vida agradable, ¿no? Aquí, después de trabajar, ¿verdad? Uno... Eso decía antes, pero es como que aún... No quiero que mi hijo me diga, mira la panza, me dice, mira ahí, pero ¿por qué tú tienes panza y yo no? Me dice. Bueno, bueno, es la panza de la felicidad, como tiene aquí mi camaración. Pues muchísimas gracias, pareja, vamos a disfrutar de esta gastronomía y, bueno, que queda todo el helado por delante, así que vamos a disfrutar de esos helados, de vamos a lucir joyas en todos los eventos que haya, de Noelia también y de la gastronomía. Y vamos a comer mucho asado. Eso, sin dudarlo, gracias, gracias. Gracias a ustedes.